Saludo, estamos al aire, estamos en vivo desde Radio Mujer en esta estación que tú sigues y me encantaría que te quedaras durante la próxima hora porque hasta las once de la mañana estaremos platicando hoy con Anabel Cristina Ballesteros Manso que es directora de control escolar de educación básica de Secretaría de Educación, bueno, Educación Jalisco como lo conocemos ahora. Así que atención mamás, que tengan niños que vayan para la escuela, que tengan pequeñitas que ya les van a, o ya en febrero recuerda que es por costumbre las preinscripciones, ir buscándoles lugar, así que el día de hoy martes de educación estaremos abordando qué necesitan los niños, qué necesitan los papás para asegurar su lugar en las escuelitas, así que quédate con nosotros y haz las preguntas necesarias. Iniciamos, buenos días. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás, con Claudia Caballero. Únete ya. Iniciamos así nuestro programa Club de Mamás. Te saludo en nombre de todos mis compañeros. Estamos iniciando nuestro Club de Mamás en Radio Mujer y también, por supuesto, si te es más fácil seguirnos por internet, recuerda que tenemos la plataforma digital radiomujer.com.mx, desde donde puedes estar siguiendo el programa en la radio o en tu celular, en la pantalla de tu computadora. Eso está padrísimo, así que bueno, yo sé que muchas de ustedes sí ya tan tecnológicas, pues dejaron el aparato de radio en su carro o en algún lado y ahora nos siguen día a día por esta maravilla del internet. Así que les saludo por la cámara que nos sigue, está Abraham Mendoza tomando imágenes por la cámara de Radio Mujer aquí en Guadalajara. Estamos trabajando para ustedes, Toño Orejel, en los controles de audio, en la producción de este programa Gabriela Velasco. Y también, bueno, me encantaría que te quedaras a hacer el programa con nosotros para que con tus preguntas, con tus llamadas, con tu participación en redes sociales, pues podamos incluir todas esas inquietudes que tú tienes con respecto a las inscripciones en la escuela. Tú sabes que ya en línea además se hacen muchos de estos trámites. Es importante, antes tenían que ir las mamás, acampaban allá afuera de la escuela los papás para que les dieran una ficha para poder aspirar a tener ese lugar en el nuevo ciclo escolar. Que bueno, pues de todos esos temas vamos a platicar porque ahora tanto los planteles educativos como la aplicación con la móvil para la consulta desde las autoridades, pues facilitan muchísimo a los papás este trámite. Me encantaría que tú me dijeras en estos trámites cómo vas y qué te gustaría saber para aprovechar la visita hoy de nuestra invitada, la maestra Anabel Cristina Ballesteros. Así que bueno, habiendo hecho las presentaciones necesarias, comenzamos nuestro programa y transmitiremos también desde el Facebook del Club de Mamás para que nos sigan por ahí quienes ustedes deseen. Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buen día. Estamos a tus órdenes. Te agradezco infinitamente la invitación. Estamos viendo lo de prescripciones de educación básica y cualquier duda, con todo gusto. Yo sé que tienen mucho trabajo, como para todavía venir a las invitaciones de la radio, pero sé que sí toman en cuenta justo que a partir de aquí podemos pues llegar a muchísima gente. Y lo que ustedes van planeando durante todo el año y que se concreta en estos meses, pues tiene mucho resultado en base a que la gente sepa qué hacer. Entonces, platícanos cómo es que se celebra ahora ya en febrero, desde hace muchos años, estas preinscripciones. Mira, venimos simplificando un poquito el proceso. Ahorita ya se cerraron las prescripciones vía plantel educativo, pero tenemos otras opciones que son muy sencillas, rápidas, gratuitas, como son en la aplicación móvil, así como en el sitio web. Exactamente. En la página de inscripciones.jalisco.gov.mx podemos prácticamente hacer la prescripción en línea. Te damos sugerencias de plantel educativo cercanas a tu domicilio o de tu preferencia, porque no prácticamente son cercanas a tu domicilio. Las opciones que plasmas en tu hoja de prescripción pueden ser cercanas a la persona que te va a apoyar a recoger a tu hijo, al abuelito, dependiendo la preferencia. Bueno, en este momento yo estoy entrando a la página de jalisco.gov.mx, que es el sitio en línea donde podrían ustedes también hacer estos trámites, este y otros trámites, porque en realidad es tan amplio. Estás hablando que es un portal del gobierno. Y entonces lo primero que te preguntan es qué estás buscando. Entonces, si yo estoy buscando trámites para educación, pues entonces tengo que ponerle ahí educación, planteles escolares y seguramente me va a arrojar a llevarme a ese portal específico de educación Jalisco. Es correcto. Es importante señalar las fechas límites. Tenemos hasta el 28 de febrero, así como las edades límites para inscripción en cada nivel educativo. Las normas de control escolar nos hacen hincapié que cumpliendo cuatro años al 31 de diciembre se puede inscribir a segundo de preescolar, cinco años al 31 de diciembre a tercero de preescolar, así como seis años cumplidos al 31 de diciembre a primero de primaria y el preescolar no es obligatorio, lo marcan las normas de control escolar, así que puedes registrar nada más teniendo el único requisito, la edad, seis años cumplidos al 31 a primero de primaria. A ver, oye Anabel, ¿qué no hace unos años estaba este tema de la obligatoriedad? No, ahorita ya no, no lo marca obligatorio el preescolar. El único requisito es tener seis años cumplidos al 31 de diciembre. Ajá. Bueno, pues entonces mamás, no quiero decir con esto que hay, bueno, pues ya no lo llevo a preescolar porque nos han hablado de lo importante que es la socialización de estos pequeñitos en estas edades y cuánto les sirve que puedan llegar a primaria habiendo pasado ya por un puente, no solo de socialización, sino de todo lo que pueden aprender en el preescolar. Si es importante mencionarlo, no es obligatorio, las normas de control escolar lo manifiestan y si tú no cursas preescolar y llegas a un plantel educativo a hacer tu hoja de prescripción a primero, se puede realizar sin ningún problema y salir en resultados de listas para cursar ya en el próximo ciclo escolar 18-19. Para las mamás que están buscando para los más pequeñitos preescolar, ¿no necesitan pasar por este trámite? Para preescolar sí es necesario ingresar a la página de consulta escolar, les piden matrícula, como ellos no están dados de alta en nuestro sistema de control escolar. Sí, porque va a ser su primera escuelita. Exactamente. Con el puro CUR se puede hacer el registro en línea. Ajá, el puro CUR del niño, ¿no? De la mamá. Del alumno. O del alumno. Bueno, del bebé. Ajá. Del pequeñito que va a ingresar. Ok. Trámites y servicios. Hay enlaces de este tipo que te llevan a los trámites y servicios o si quieres en particular algo sobre el calendario escolar, pues aquí está. Este, sobre todo para aquellos papás con necesidades muy concretas. Si tú tienes, por ejemplo, chicos que van a nivel secundaria, pues entonces ahí puedes dar clic en donde está el módulo de atención a alumnos con necesidades, este, con alumnos de nivel secundaria. O los que tengan necesidades educativas especiales, este, en general veo que además tienen un vía chat, una, digamos que una opción para realizar consultas al de la comunidad educativa. Es correcto, es para cualquier duda, aclaración, estamos a sus órdenes, tanto vía chat, vía call center, te paso el teléfono, es el 30 30 75 50, estamos a sus órdenes. Y también en las oficinas ubicadas en la avenida Vila Camacho 10 15, planta baja. O sea, en realidad aquí es donde te ofrecen todas las ventanillas que uno anda buscando en diferentes momentos. Atención personal, atención de la violencia entre iguales primaria y secundaria, atención a quejas y denuncias de servidores públicos de la Secretaría de Educación, atención a problemática de escuelas particulares. Les estoy leyendo lo que me encuentro en el sitio de trámites.jalisco.gov.mx, que está ligado en este caso a Educación Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco, para que podamos tener como en claro que está la opción, ahora más que nunca, de que no tienes que ir en físico, no tienes que desplazarte a una oficina y que realmente desde ahí, cuando menos, la primera avanzada lo puede uno hacer así. Las prescripciones para el ciclo escolar 2018-2019, ¿verdad? Son las que en este caso están en marcha. Es correcto, es importante al momento de hacer su solicitud vía línea o vía app, tomar el registro que nos da, te da un número de folio, para el momento de cuando salgan las listas, con ese número de folio, puedes ingresar y consultar los resultados de la publicación de la lista. Perfecto, pues con esto y con las preguntas que quieran hacer, regresamos aquí al programa de radio y nuestro número de WhatsApp para sus mensajes, 3310-19-0712, Valeria Valdés les contesta también en los teléfonos de cabina. Vamos a una pausa y regresamos. Audaz y cautivadora, Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página, radiomujer.com.m Ya se instauró y desde que inició el primero de febrero, está el proceso corriendo para que se realice este trámite en las escuelas primarias, según lo que obviamente la letra del primer apellido de los niños, los papás han acudido, pero ahorita ya el tema de ir a la escuelita ya no aplica. Ya las prescripciones se pueden realizar a través de internet en la página www.inscripcionesjalisco.gov.mx. Seguro si me estás escuchando en otro estado de México, pues tendrías que buscar, pero se maneja muy similar, porque ahora le han estado dando prioridad a esta parte tecnológica y a toda la plataforma digital que ya permite que tengas esta facilidad. Aunque por otro lado hay otras cosas que iban avanzando hacia un rumbo y que pues por modificaciones, entiendo, dejaron de existir. A mí me sorprendió eso de que ya no es obligatorio el tema de preescolar. Y aquí también tengo a una querida colaboradora dando su opinión al respecto de bajo qué lineamientos se va a elevar la educación en nuestro país si modifican las leyes que hacían obligatoria la educación preescolar. Dice ella, es un crimen más a la inteligencia de la niñez y del país. Lucy Santoyo, querida, muchas gracias por además estar participando con nosotros también del otro lado, aquí con las mamás y las maestras y los abuelos en el tema de la educación. Yo le preguntaba aquí a nuestra invitada directora de control escolar de educación básica, Anabel Cristina Ballesteros, ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿cómo? Como si tanto trabajo costó para las mamás y los mismos maestros en los planteles avanzar a que fuera obligatorio el preescolar. Ahora, pues tal cual, cambian las leyes y cambia este requisito. Efectivamente, esta es una normatividad derivada de, es federal, derivada de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros nos basamos a los lineamientos de las normas de control escolar y eso viene plasmado ahí. Entonces, prácticamente hay el servicio de preescolar, segundo, tercero, teniendo la edad necesaria para ingresar y posteriormente educación primaria, seis años cumplidos el 31 de diciembre. Aquí, bueno, las mamás que tienes a sus chicos en preescolar no es que digan, ¿y entonces qué, ya no lo llevo o qué? No, 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 hay que dar continuidad a eso. Si el alumno ya está inscrito, está cumpliendo con sus asistencias, hay un control, obviamente está regulado, están en instalaciones de Secretaría de Educación Jalisco y tiene toda la normatividad y toda la seguridad de ello. Aquí el tema es que no importa si cursó segundo o tercero, no importa en función del trámite de cuando vaya a entrar a primero, de primaria. Importa porque lo que aprendió en el preescolar es básico. Claro, genera algún conocimiento, incluso a relacionarse, o sea, son factores psicológicos que pueden impactar. Digo, pero ya es una decisión personal y particular del padre de familia si lo inscribe o no en preescolar, ya que no es obligatorio. Sí, o sea, si se quieren esperar con ellos en casa hasta que tengan, ¿cuántos años cumplidos? Seis años cumplidos el 31 de diciembre. Bueno, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema, lo vamos a volver a incluir aquí. Lo que quiero es que aprovechen la visita hoy, Anabel, las mamás y papás que te están escuchando para hacer preguntas. Por ejemplo, aquí dice Paola, mi hijo cumple tres años en diciembre. Para febrero del 2019, ¿lo podré inscribir al kinder? Sí, checando la opción prácticamente de los planteles educativos que tengan, impartan el primero de preescolar, ya que al 31 de diciembre, teniendo tres años cumplidos al 31 de diciembre, pueden ingresar al primero de preescolar donde se encuentre ofertado ese servicio. Ok, podría ser que encuentren, o mejor dicho, que no encuentren la oferta del primero de preescolar. Dependiendo la zona, dependiendo los factores de oferta académica, puede ver que sí encuentren, como puede ver que no, dependiendo si lo buscan en particular o oficial el servicio. Bueno, ¿la búsqueda va a ser en función del domicilio de los papás o del domicilio del trabajo de los papás? Es opcional, el padre es libre de elegir las escuelas de su preferencia, por eso se le da la opción de cinco planteles educativos, para en el dado caso, entrar en la primera opción o segunda opción, ya que hay criterios de asignación, y el 97% se asignan en las tres primeras opciones. Ok, la señora Tere dice, mi nuera no pudo hacer el trámite en el kinder que quería, no alcanzó ficha, ¿puede hacerlo ya en la página que se necesita? Claro que sí, nada más en preescolar el CURP, nada más con eso puede hacer el trámite en la página descripciones.jalisco.gob.mx. O sea, es posible que si no tienes el CURP, pues no lo puedas hacer el trámite, así que primero hace el trámite de sacar el CURP. Es un requisito obligatorio. ¿En dónde, en qué página lo puedes emitir? El CURP tiene que ir a una oficina del registro civil, nosotros no emitimos el CURP, o prácticamente hay el trámite, no, o prácticamente en las últimas actas de nacimiento, en la parte superior derecha viene el CURP establecido. Bueno, aquí otro comentario con esto de la educación preescolar, dice, yo soy licenciada en educación preescolar y actualmente no estoy frente a un grupo, pero creo que es súper importante que un niño curse la linda etapa del preescolar. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, estamos sorprendidos todos, ¿eh? Y además no es nuevo, o sea, no fue de ayer. No, ya tiene varios ciclos escolares donde no es obligatorio el preescolar. Bueno, te imaginarás que cuando se estableció la obligatoriedad, pues por supuesto que hubo difusión, divulgación, publicidad, todo, 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 todo. Pero cuando lo quitaron, pues no nos enteramos, fíjate nada más. ¿Qué barbaridad? Dice Carlos, mi hijo tiene siete años y tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, va en segundo de primaria. Me recomendaron meterlo a un CAM. ¿Usted sabe qué es eso, maestra? Claro, un centro de atención donde atienden alumnos, donde tienen diferentes, pues se podría decir habilidades a los alumnos. ¿O necesidades? Y necesidades educativas. ¿Y el CAM pertenece a la Secretaría de Educación? A Educación Jalisco, claro. ¿Cómo puede acceder este papá? Incluso en la página de internet podemos checar dónde están los CAM y hay un, depende de una dirección independiente, no depende directamente de control escolar, ya que depende de educación básica, prácticamente los centros de atención con esas necesidades. Pues yo en la página esa que les dije que te abrí aquí en la computadora de la radio y que me llevó a, pues digamos que el menú de opciones está este de atención a alumnos con necesidades educativas especiales de la Secretaría de Educación Jalisco. Y al darle clic, pues no me ha llevado a ningún lado hasta el momento, ¿verdad? Pero yo espero que me lleve hacia otra página. Dice, ¿te permite obtener? No, dice que no fue, no encontraron, no existe esa página. Así que pues para decirle a quienes manejen esta parte digital, dice, ¿te permite obtener orientación y evaluación a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y o aptitudes sobresalientes? Pero al darle clic para que te lleve a la página en cuestión, me dice página no encontrada, o sea, algo que tiene que ver con el servidor. Este, incluso me dice, ¿hay algún problema con esta página? Este, pues sí, en este momento les voy a poner que sí, pero bueno, aquí esto ya nos limitó. Ya esto que la autoridad nos pone como opción para, y pues sí, tal cual se despliega una hoja que me pregunta que qué estaba yo haciendo en la página y que qué problema encontré y que si les mando mi correo, ahorita les voy a decir que ya no me dejó entrar a esa parte. Este, dice, ya no es riguroso cursar el kinder, yo no sabía tampoco qué está pasando con la educación. Bueno, es todo el tema, eh, lo vamos a incluir. Maggie Manso, muchas gracias, dice aquí, buenos días. Mi pregunta es, ¿puede pasar que no acepten a mi hijo en la primaria porque no cursó preescolar? Pues ahorita ya estamos hablando de eso, ¿no? No, no puede pasar. Prácticamente a usted hacer el trámite de prescripciones, usted puede ser elegida para, o, que salgan listas en ese plantel o en alguno de sus cinco opciones. ¿Siguen saliendo las listas? O sea, sigue habiendo listas. La publicación es electrónica. Ajá, o sea, ya no, pero en el plantel, si tú vas, sí existen las listas. ¿Ya no las pegan ahí? No, prácticamente el plantel tiene en línea los aspirantes que salieron en listas y también en línea puedes checar dónde salió tu hijo en lista. Y cualquier duda, estamos a sus órdenes en el call center, ahí podemos decirle con algunos datos de referencia personales que usted nos proporcione, confirmamos. Y así se le proporciona dónde está inscrito. ¿Cuáles son como las inquietudes que año con año surgen y que ustedes dicen, ay, es la pregunta de los 64 mil, ya me la sé? Y qué bueno, si tienen una respuesta para ello, por supuesto. O sea, mamás que quieren inscribir a los mismos hermanos en la escuela, por ejemplo. Ese es un criterio de asignación, es el número uno, se le da prioridad. O sea, teniendo hermano en plantel, esto ha asegurado prácticamente tu lugar. De los otros hermanos. De los otros alumnos, siempre y cuando esté un año previo a concluir el ciclo escolar. Un ejemplo, si ahorita un niño va a hacer trámite a primaria, tiene que estar en quinto para que coincidan, que coincidan los hermanos en el plantel. Que no sean alumnos egresados. Ese es uno de los criterios. Otro de los criterios de asignación es enfermedad crónica o discapacidad. Obviamente se le da preferencia. Olimpiadas de conocimiento, deportistas de alto rendimiento son prácticamente los criterios de asignación. Ok, muy bien. ¿Cómo aplicar para que sea considerada mi hija o mi hijo como atleta de alto rendimiento? Y estos otros criterios los revisamos después de la pausa comercial y con sus preguntas bienvenidas. Está nuestra telefonista esperando sus llamadas. Treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres. Una de nuestras líneas, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres. O por el WhatsApp, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce. Sus preguntas. Estamos también en el Facebook de Club de Mamás para que por ahí se enteren. Además de que tenemos hoy un regalito, un libro titulado ¿Cómo enseñar autoestima para tus hijos y que desarrollen su poder personal? Lo regalamos aquí entre todas, hoy en la radio y entre todos los papás. Vamos a una pausa, regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los trescientos sesenta y cinco días del año en el diez cuarenta AM. Radio Mujer, XC Triple V, diez mil watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Este, dice, los niños ya no pueden reprobar el año, pregunta también. A ver, vamos primero con el teléfono de quejas. Quejas y denuncias. Tenemos en servicio al call center treinta, treinta, setenta y cinco, cincuenta, como una área en específico que es atención a la comunidad educativa. Está, está ubicada en Abinacamacho, en la Torre Educación, Planta Baja. Ellos, el área correspondiente. Ah, porque lo que está preguntando, más bien la queja que quiere hacer es que la maestra se lleva a su hija al salón. O sea, no, no, supongo que no está inscrita la niña, no sabemos de qué edad sea. Ella pregunta, ¿está permitido esto? No, si no está dado de alta en el sistema y no hay un registro como alumna en el plantel educativo, no se puede acudir a un plantel. Bien, papás, siéntanse libres de preguntar lo que deseen. Le estoy diciendo a los señores, porque yo sé que cuando escuchan Club de Mamás, no, pues ahí no van a pasar mi pregunta. No, sí, estamos hablando de los chicos, de niñas y niños en la escuela. Y Carla preguntaba que si sabía, o la maestra nos podría decir, ¿por qué los niños ya no pueden reprobar el año? Había escuchado eso. Y yo también había escuchado eso. Pueden reprobar el año dependiendo las asignaturas que reprueben según el nivel académico. ¿Podrías acercarte al micrófono, por favor? Ah, perfecto. Eso, perfecto. Gracias. Sí. Te comentaba, sí se puede reprobar el año dependiendo el nivel educativo. Un ejemplo, si un alumno de secundaria reprueba cinco asignaturas, es repetidor automático. O sea, no es que las leyes cambiaron y ahora, aunque no hagas nada, de todas maneras te pasan de año. No, prácticamente las normas bien establecido, más de cuatro materias reprobadas. Pero, ¿qué ocurre en primaria? En primaria, pues hay apoyos escolares para apoyar cuestión pedagógica que no reprueban el año. O sea, en primaria sí podría estar muy mal el chamaco y de todas maneras lo pasan de año. Hay apoyos, hay cartas compromisos prácticamente del padre de familia o tutor en apoyo directo en coordinación con el plantel educativo para mejorar. Pero eso no significa ni te asegura que va a aprobar. Si el padre de familia o el alumno no ponen de su parte, prácticamente sí se puede considerar repetidor. No es una generalidad de que no puedan reprobar. Bien, Sofía, a mi hijo lo expulsaron de su escuela. ¿Tendré problemas por inscribirlo en otra por esto? No, prácticamente no. Simplemente cuando tenga su reporte de traslado, donde va vigente sus calificaciones, se puede hacer el cambio o el traslado a otro plantel educativo de su preferencia. Bien, dice, un colegio particular, Carla, gracias por escribir. Dice, ¿en dónde me puedo reportar, dónde puedo reportar a un niño que golpea a la maestra y a los compañeros? Ya hablé con la directora y no ha hecho nada. Prácticamente puede acudir a la oficina de atención a la comunidad educativa. Es en la Torre de Educación Planta Baja. Ahí se levantan estos tipos de incidentes y quejas. Muy bien, ¿y eso en dónde está? En Ávila Camacho, a un costado de la normal. En la Torre de Educación es la de Vigas Rojas. ¿No tengo que manejarme con cita? ¿O sea, puedo llegar cualquier día? No, no es con cita. Tienen un horario de nueve a ocho de la noche. Muy bien. Buen día, dice la señora Leti. Favor también de pasar un teléfono donde se pueda reportar a los excelentes maestros que dan un excelente servicio. Oiga, sí, está bien. ¿Habría algún teléfono a donde podamos llamar y decir, quiero expresar mi agradecimiento, mi admiración? Ahí le va el nombre de esta maestra. ¿No hay? Sí, prácticamente el call center te puede apoyar también en esas felicitaciones para cualquier servidor público de la Secretaría de Educación Jalisco. Quejas, felicitaciones, está abierto. Y cualquier duda o aclaración. Muy bien. Maggie, ¿pueden repetir el número de quejas, por favor? Podría ser el 3030-7550 del call center. Bien. Pregunta aquí una mamá. ¿A qué página se ingresa para saber cuáles son los mejores planteles, las mejores escuelas que hay aquí donde yo vivo? Pregunta Mari. En la página de inscripciones.jalisco puede, hay un apartado, si puedes consultar, donde están los planteles educativos, como referencia al domicilio o algún domicilio particular de tu hogar o algún domicilio referente. Porque su duda va hacia allá, dice, tengo dos escuelas cerca, pero hay diferentes opiniones que en una tienen mejores maestros y eso es lo que yo no sé. Pero pregunto, no creo que en el portal te vayan a decir, esta es la buena. Mira, nosotros trabajamos en dar una excelente calidad educativa. A un padre de familia le puede parecer excelente un maestro como a otro, ¿no? Ya es cuestión de opiniones. O sea, aquí yo creo más bien que tendríamos que buscar, pues, otro portal como de papás, en donde, así como existen los que son para evaluar, qué sé yo, los hoteles y los destinos turísticos donde ya entras y dices, mira, yo me hospedé aquí en mi cabañita, este, y me dieron un pésimo servicio. Les recomiendo a los que estén pensando de hospedarse ahí que ni lo piensen, ¿no? Entonces, pues, habría que tener uno donde los papás también puedan, este, dar su opinión y decir, mira, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Digo, pensando en si es este colegio o escuela particular. Vete al portal que tiene Susana Pacheco de Tu Mejor Educación. Si entras a tumejoreducacion.com, es un apartado particular. O sea, es un esfuerzo de reunir colegios, instituciones, escuelas particulares de todos niveles y en donde ahí sí creo que hay evaluaciones de parte de los papás, donde los papás dicen, ¿sabes qué? Tengo seis años con mis hijos en esta escuela y hemos sido los más felices del mundo. Yo le recomiendo a todo mundo que me meta aquí a sus hijos. Claro, aquí también, pues, te llevas las consideraciones personales. Puede haber alguien que tenga a sus hijos, que esté en la mesa directiva, que casi, casi vaya y les lleve el desayuno a los maestros. Y estará alguien que sea un cliente poco satisfecho, que sacó a su hija o a su hijo de ahí, que no le gustó, pues, entonces, también, digo, pensando en estas diferentes opiniones, yo sé que Mari, como muchos papás, quisiéramos saber, y creo que hacia allá va la pregunta siguiente, ¿hay algún criterio que sé que existe por este tema ahora de las evaluaciones de recientes años que se les hacen a las escuelas y a los niños para saber en qué nivel está? Y luego muchas escuelas presumen de ser los primeros en matemáticas de todo el país. No, hombre, los segundos en español y todas las pruebas enlace que se han hecho. O sea, estos criterios no están aplicados a la escuela. No puedes tú, como papá, decir, ah, mira, esta es la escuela que más campeones de matemáticas tiene. ¿No? Prácticamente podemos consultarlo en la página de Secretaría de Educación Jalisco en Educación Básica, pero así textualmente podría ser en materias, como tú lo dices, de conocimiento, pero así de padres de familia como opiniones, pues eso es muy subjetivo. Nosotros trabajamos en dar una excelente calidad educativa en general en todos los planteles de educación básica de Secretaría de Educación Jalisco. Sí, sí, me queda claro que por ahí no hay esta oferta de este es el bueno, este es el mediano, este es el más o menos, no. Pero sí vendrán ahí entonces en el listado, no sólo el plantel, la dirección, si tiene turno matutino o despertino, sino también ahí, por ejemplo, incluyen que esta escuela fue ganadora del premio enlace de español o no? No vienen así textualmente, no. ¿Y dónde encuentra uno entonces todos esos resultados de los ganadores? Pues tendría yo que meterme a prueba enlace y ahí checar directamente, será? Pues ahorita está buscando la maestra, eh, mientras le pregunto, pero no, no te agobies, ahorita en los comerciales, este, resolvemos, yo porque pues se me vienen todas estas preguntas a la cabeza y sé que muchas mamás de las que nos están escuchando, este, me estarán ayudando con estas, este, inquietudes. No creo que sea yo la única inquieta en este tema. Dice, hola, Claudia, qué bárbara, tú siempre con excelentes temas, ustedes que me ayudan. Tengo a mi hijo en un colegio particular, dice, pero las inscripciones sumamente caras. Leí que ya no permitirían el cobro de las inscripciones en colegios particulares. Dime, por favor, si esto es cierto. Estamos contentos con este colegio, pero es muy pesado pagar estas cantidades que en nuestro caso nos apoyan pagando, abonando cada mes. Pues, pues, la maestra me dirá, a ver, maestra, ¿es posible que ya exista esta modificación que en colegios particulares se eliminaría en algún caso el cobro de inscripciones? Mira, en cuestión de particulares, ellos están sujetos a un revoy y prácticamente la autorización. Es el permiso de la secretaría para poder dar el servicio de educación. Y dependiendo cómo lo hayan elaborado, está supervisado por educación básica. Eso no es de mi competencia. Yo no intervengo en esos convenios. Pero, ok, pero ella podría hablar como para saber o nosotros podríamos consultar si existiera. Así como ahorita nos enteramos que ya no está obligatorio. No son obligatorias prácticamente en las oficiales. Y también, si tuvieran alguna duda, queja, aclaración, podrían acudir a la oficina de atención a la comunidad educativa. Igual, si tienen alguna queja en algún particular, es la oficina correspondiente de cualquiera. Sí, bueno, la maestra que hoy nos acompaña, Anabel Cristina Ballesteros, ella dirige el área de control escolar de educación básica de la Secretaría de Educación Jalisco. ¿Esta área de control escolar, maestra, Anabel, específicamente se dedica a? Todos los registros de control escolar de antecedentes escolares, como pueden ser certificados, constancias, inscripciones. Perfecto. Para tampoco sacarla de su área, ¿no? Después de la pausa comercial regresamos, verificamos entonces ahorita lo de la prueba enlace y dónde lo podemos consultar y seguimos leyendo todas sus preguntas e inquietudes. Repetiremos los datos del call center o de este sitio en línea donde ustedes pueden tramitar lo que necesiten. Muchas gracias por seguirnos escuchando. El número de WhatsApp es el 3310-190712. En cabina seguimos aquí en Radio Mujer. Son las once con cuarenta y cinco. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer, eres tú. En el 1040 AM. No tiene validez oficial en la Secretaría de Educación Pública. Pero el homeschooling, que es lo que le llaman en Estados Unidos y aquí escuela en casa, yo entendía que recibían algún, es más, hasta orientación con hasta material o algo así para que tú llevaras esas guías en casa y que al cabo de unos años donde dijeras ya vamos a integrar a los chicos a una escuela como tal, pudieran entrar a… Aquí en México y en la República Mexicana no se da el caso, no está prácticamente reconocido la educación en casa. En las normas de control escolar son muy claras y específicas donde no tienen validez. Bueno, Elizabeth, pues, Elizabeth Castillo que preguntaba esto, vamos a hacer un programa también de esto porque yo sí conozco muchas mamás que tienen, que hacen el homeschooling, escuela en casa. Desgraciadamente hay mucha gente o falta de información en el cual hacen de conocimiento, como también a su vez hay algunos colegios que ofrecen un grado previo al preescolar que no tiene validez oficial. Ah, esa está muy buena. Claro. Porque cuando se dice no es obligatorio, es que podrías llegar con tu hijo con el homeschooling de preescolar y llegar y decir lo quiero escribir a primero de primaria y te lo van a aceptar sin que tengas ningún sellito, ningún certificado, ninguna calificación de ningún preescolar, de ningún kinder. Eso no es necesario. No tiene validez. Entonces, nosotros teniendo, el único requisito es tener tres años cumplidos al 31 de diciembre para inscribir en primero de preescolar, cuatro años cumplidos al 31 de diciembre para inscribirlo a segundo de preescolar, cinco años cumplidos al 31 de diciembre para realizar la prescripción de tercero preescolar y seis años cumplidos al 31 de diciembre para preescribir a primero de primaria. Bueno, aquí lo que habría que rescatar en el tema del homeschooling, de los estudios particulares en casa, es que sí se haría una evaluación del nivel en el que están para que entonces ya los puedan poner en su lugar, si es que quieren integrarse al sistema educativo tradicional. Prácticamente, pero educación en casa, prácticamente si son escuelas necesitan realizar los trámites correspondientes a la Secretaría de Educación Jalisco para realizar el trámite de incorporación. A ver, no se vayan a confundir con que, es que yo no lo tengo en escuela pública, sino es escuela particular, no, las escuelas particulares sí, bueno, habría que revisar que esté incorporada a la secretaría, ¿verdad maestra? Claro, hay un número. Esa es una cosa, o sea, las escuelas particulares, claro que corren con los mismos requisitos de las que no son particulares, están sujetas a nuestra normatividad. Exactamente. Y es prácticamente obligatorio en cualquier escuela que tengan su clave centro de trabajo y si son particulares, tener su número de incorporación o de REBOE, que es el permiso que da la Secretaría de Educación Jalisco. Oiga maestra, pero ¿sabe si hay algún tipo de regulación en el tema de cuotas o inscripciones? Gracias. Porque dice aquí una de nuestras mamás que está escuchando, Aida, dice que pudiera canalizarles con alguien de secretaría que sepa sobre colegios particulares. Ella tiene a su hijo en uno de estos, dice nada más que por la zona donde estamos, hay quien hace su agosto todo el año con un pésimo nivel, porque pues no hay escuelas públicas y entonces tienes que meter a tu hijo en colegio particular. Son herméticos y en este tema de la regulación, pues hasta que les pongan uno, dos, tres o cuatro estrellas, ¿verdad? O sea, ¿dónde se puede gestionar una escuela? Mira, esos temas relacionados no son de mi competencia, pero con todo gusto te proporciono el teléfono de atención a la comunidad educativa, que es el 3819-2717 o con terminación 73. Muchísimas gracias maestra. A ver, ya nos regresaron al tema donde nos quedamos, de los chicos que son atletas de alto rendimiento y su escuela, porque es uno de los criterios de privilegio. De asignación. Ajá. Sí. Esto va de la mano con el CODE. Todos los atletas de alto rendimiento están afiliados al CODE y ellos nos proporcionan unas listas donde nos dicen qué alumnos están y qué son de alto rendimiento, por el cual con esas listas nos basamos para realizar las asignaciones y darle el criterio de asignación. Bueno, Amparo, Alejandra, también están participando con sus preguntas por el libro de regalo el día de hoy. María del Socorro, el director del kinder en el que está mi nieto lo dieron de baja, mi hija lo dejó de llevar por incapacidad de ella y les avisó. ¿Qué podemos hacer? Fueron dos meses y estaba en tercero y ahora el trámite para primaria no se puede hacer. Está en tercero de qué nivel, perdón. Kinder. Estaba en kinder, pero no sabemos en qué grado, dos meses, tercero, perdóname si está aquí, el trámite para primaria le dicen que no se puede hacer. Sí se puede realizar. Ella puede hacer su trámite directamente en la página de inscripciones.jalisco o vía aplicación móvil, la app de consulta escolar. Ah, ¿la aplicación cómo la buscamos? ¿En Google? En Google, en consulta escolar Jalisco, ahí se puede descargar prácticamente. Ok, descargas la aplicación a tu celular, a tu smartphone o a tu tablet y ahí te va dando el seguimiento. Es muy sencillo, si gustas puedes ingresar. A ver, nada más que no la voy a poder descargar ahorita en estos minutos, pero cuando menos puedo ver este… Es prácticamente, te piden la misma información que la página de inscripciones.jalisco. ¿Cómo se llama la app? Consulta escolar. Habría que buscar, si ustedes tienen, no sé, si están en Campeche, por ejemplo, si tienen esta consulta escolar también, tanto si tienes, este, Android como si tienes, eh, IOS. Sí, Iphone. Sí, está sujeta a cualquier. Gobierno del Estado de Jalisco. Es que parte de gobierno, porque pues si la buscamos como educación, sí me arroja en los, en la búsqueda del Google, apps móviles, apps consulta escolar Jalisco. No es nueva, ¿verdad? No, no es nueva. Ok. También la puedes descargar desde Play Store, donde viene prácticamente en Google, en tu celular, y ahí está disponible. Sí, tal cual. Ustedes en su computadora pueden, este, encontrar en, en el googleplay.com, ahí ya viene consulta escolar Jalisco, y pues te dan las aplicaciones para, obviamente no te cuesta la aplicación descargarla, la puedes instalar inmediatamente, no sé qué tanto espacio te, te, te robe de tu celular, ¿verdad? Pero, este, pues si es algo que tiene interés para ti, incluso hay algunos comentarios, algunos comentarios de papás, dice aquí, tengo dos días tratando de hacer inscripciones, aún llenando todos los espacios. Hace un año inscribí a mi hija en secundaria por este medio y todo salió muy bien, o sea, hay de todos, los que están a gusto y los que no, pero bueno, pues para que no te digan y no te cuenten, un trámite de seleccionar el nivel para realizar preinscripción, primaria y secundaria, ¿verdad? Prescolar, primaria y secundaria, que es educación básica, es muy, el trámite es muy rápido, sencillo y gratuito. Solo es necesario ingresar la clave del centro de trabajo y la matrícula del estudiante que aparece en la boleta de calificaciones para acceder a su historial académico por nivel y grado cursado, ¿sí? Así es. Además, dice, además de la inscripción en línea para el ciclo escolar, puedes recibir automáticamente calificaciones bimestrales del alumno en el correo electrónico registrado y descargar su certificado digital al término de su nivel educativo. Es correcto. Uchi. Estamos simplificando todo, todo prácticamente, el certificado de ecuación básica desde 2013 ya es digital, lo puedes descargar prácticamente en la página de consulta escolar, es totalmente gratuito, sencillísimo, con tu nombre, clave, centro de trabajo y CUR, lo puedes descargar e imprimir las veces que se requiera. Perfecto. Que si pueden dar otra vez el teléfono del call center, aquí una mamá dice, yo tengo 40 años y nosotros en mi escuela sabíamos los países, las capitales, la ortografía, las matemáticas, hoy en día no saben los chiquillos nada, dice, y luego nos quejamos. Entonces, ¿quién autoriza quitar o poner en la educación? Pues el secretario de educación, ¿no? Sí, así es, a nivel federal. Ajá. Bueno. Te proporciono el teléfono del call center con mucho gusto. Esto es 30307550, estamos a sus órdenes, e igual en la oficina de Ávila Camacho 1015, planta baja. Bien, y quienes necesiten su CUR, lo pueden sacar por internet, ¿eh? Sí, es gratuito también. Bien, maestra, gracias por venir, directora de Control Escolar de Educación Básica, Anabel Cristina Ballesteros. Estamos a tus órdenes. ¿Qué quieres agregar para los papás que te están escuchando? Espero que les sea muy útil esta plática y con todo gusto estamos a sus órdenes. Anabel Ballesteros, en Control Escolar de Educación Básica, mi, bueno, la oficina donde me encuentro es Ávila Camacho 1015, planta baja, cualquier duda, aclaración, con todo gusto. Bien, saludos a Sayaka, que nos envió aquí un saludito. Maestra, le va a tocar ser mano santa, fíjese, de aquí de todos estos papelitos, revuélvalos, tome el que desee, y así yo voy a nombrar a la afortunada que se lleva de cortesía este librito, que es Alejandra Bernardino. Bueno, felicidades, Ale, para que vengas por él, el libro que regalamos de cómo enseñar autoestima, aquí en el edificio de Promomedios Radio, te lo guardamos durante una semana, para que vengas en los horarios de entrega de obsequios, que son de 10 a 3 y de 4 a 6, de lunes a viernes. O en sábado puedes venir de 12 a 2, ya nomás tráete una copia de tu identificación y con esto, bueno, pues, continuamos. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, a Toño Orejera en controles de audio, a Valeria Valdez en los teléfonos, Gaby Velasco en la producción del programa y a Abraham Mendoza en las cámaras. Yo soy Claudia Caballero, búsquenme y encuéntrenme, si necesitan algo, en Club de Mamás, en el Facebook, principalmente Club de Mamás, que es la red social que más utilizo, y también está mi fanpage Claudia Caballero. Muchas gracias, espero encontrarles mañana, les voy a dejar un programa buenísimo, porque me voy a ausentar unos días, pero he grabado unas entrevistas, de verdad, muy interesantes, con gente que tiene mucho que compartirles, sobre educación, salud, infantil, psicología, así que acompáñenme, por favor, en estos programas, que estarán para ustedes, disponibles a las 11 de la mañana por Radio Mujer, y alguna que otra sorpresita que les daré por las redes sociales. Gracias y muy buen día. Puntualidad informativa